Dubier Durán se ha convertido en la voz líder del equipo, es el portero y también el capitán, confianza que se ha ganado gracias a su madurez. Antes de viajar a la estrella a disputar la final, se reunió con sus compañeros para motivarlos a conseguir la victoria. Primero que todo, organizar el equipo, hablarles a mi defensa y que Dios no quiera, empecemos perdiendo el partido, alentarlos para que no bajen la cabeza y así poder empatar el partido. Cuando se trata de hacer reír a los demás en los entrenamientos y en los viajes, Luis David toma protagonismo y no es solo por esta característica, también porque es el goleador del equipo. Nos ponemos a echar chiste a veces y nos ponemos a ponerle sobrenombre a los compañeros para que no estén aburridos en el bus. Detrás de cada partido hay personas que se esfuerzan para que todo salga bien, aparte del entrenador. En este caso, Joan Santamaría es una pieza clave que se encarga de la parte logística del onceno casereño. La función mía en el equipo es ayudarle a los profesores en la parte del entrenamiento, en los partidos. Por lo regular hago parte del cuerpo médico, ayudando a los muchachos dentro de la cancha. El equipo está a un paso de convertirse en el campeón de la primera versión de la Copa Tele Antioquia.